¿Se refiere en concreto a lo que dije sobre Zamora? Bueno, lo que dije sobre Zamora fue indudablemente un mal ejemplo puesto para contestar a la pregunta de un periodista. Uno no siempre se explica bien y queriendo decir una cosa diferente, hablé de Zamora. O sea, desde luego pido disculpas. No debía haber puesto como ejemplo Zamora, porque evidentemente yo no debo hablar de ámbitos diferentes al mío. Y creo que fue un error poner ese ejemplo, lo que no obsta, para mantener la argumentación, que básicamente se resume en lo que vengo diciendo desde siempre. Hay que dejar que esto lo decidan los oncólogos, los especialistas, hay que insistir en que los enfermos de cáncer merecen el mejor tratamiento y merecen que se les den perspectivas de curación y que se saque del debate político, porque cuando está en el debate político lo que pasa es lo que pasó ayer, que un político mete la pata y dice lo que no tenía que haber dicho, de lo cual me responsabilizo evidentemente. Y si sigo hablando iré contra mis palabras, es decir, pedir a los políticos que dejemos de debatir sobre el cáncer y dejar que lo haga quien lo tiene que hacer.